Música Estoy avanzando en este corto periodo de alguna información útil mis notebook, notas, recientes aventuras ahora separado de mi compañía sin esta ayuda de que ha sido atrapado espero manejar para encontrarlo él, mi vida bueno, ¿se entendió? perfecto Oh, oh, mira este loguito Interplay, mira, mira lo que es esto Nostalgia retro, eh Hola a todo el mundo, bienvenidos A un nuevo video de ArtGamersX Y a un nuevo capítulo En el tercer día del mes de la libertad ¿Con qué? Con Another World Ustedes se preguntarán Kroll, ¿qué carajo tendrá Que ver este juego con la libertad? Bueno, teniendo En cuenta que se trata Ojo, ojo, la presentación a los Star Wars No me acordaba, del diario de Lester Night Shaking ¿Ok? Como es un juego en el que nos vamos A una especie de otro mundo Nos transportamos mágicamente Y tenemos que tratar de escapar de él, ¿para qué? Para conseguir nuestra ansiada libertad Es una excusa, gente Tenía que completar el mes, pero sí En cierta parte estamos atrapados y tenemos Que liberarnos, es perfectamente válido Ustedes no se preocupen, yo sé lo que hago Start Vamos, vamos Esto tenía una intro, ¿no? Sí, sí Esto nos mostraba cómo llegábamos a este mundo ¿No? No, 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 no Pero, para, para No, 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 no Ahí está Esto, quería ver esto Mirá, mirá, mirá Mirá ese Ese intento de 3D de la época Truchísimo falso Mirá, mirá Esto está animado frame por frame ¿Sabés lo que era hacer esto en esa época? Que parece hecho con el paint hoy en día Pero uno lo veía y ya era maravilloso Jugué de chico esta mierda Y de hecho la completé Esta versión Como Ese remaster Esa versión nueva que salió Para consola Empecé también, ¿no? Sí Que tiene logros y todo De hecho conseguí todos los logros Lo tengo en Play 3 Conseguí todos los trofeos que te he dado el juego Increíble ¿Podría estar jugando esa versión? ¿Que es más cómoda? Sí, podría Pero yo quería la clásica Yo quería la retro Bien retro Mirá, mirá Mirá esa carita Ay, mirá esa carita de boludo Era preocupante Era preocupante esto Cómo estaba hecho Pero uno lo disfrutaba Mirá, mirá Ojo Ojo Atento al Atento A la animación Que tiene el personaje Escaneo Identificación Homosexual potente Buenas noches Profesor Veo que ha manejado Aquí en su Ferrari ¿Qué científico gana para una Ferrari? Claramente este es un mundo distópico Mirá Las carpetas en 3D Windows digital Ocbh versión 7.03 Arrancar proyecto 23 Ese número está maldito Bueno Comenzar experimento Y Y Y Ojo Aceleración de partículas Ojo que este juego Predijo El acelerador El acelerador de mierda Ese que está allá en Europa El experimento Comenzará Tomándose Una Pepsi Esas que venían en lata Plateada Creo que qué carajo Estás diciendo No sé Pero tengo que completar esto Con un poco de audio Porque la musiquita de fondo Apenas se escucha El acelerador de partículas Va a generar un hoyo negro Si Se viene el desastre Científico Yo pregunto Si ya tenés una Ferrari amigo ¿Para qué necesitas más experimento? Ya está Sos rico ¿Qué carajo estás haciendo Con tu vida? Oh mierda Oh mierda Ahí viene el rayito Guarda 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 Explota Se rompe todo Cuidado Uh amigo A la mierda Chao Generamos un agujero negro Básicamente ¿A dónde nos transportó? A la puta mierda Ahí está Ahora le podemos dar Porque si no íbamos a empezar Y no íbamos a entender un carajo Porque de pronto Aparecíamos acá Abajo del agua Y es que Al mejor estilo Isekai del anime Estamos en un mundo de fantasía A ver Aparecí Ahí está Nadamos hacia arriba Porque ahí abajo Hay unos putos tentáculos Ya podés morir Desde el principio Estos juegos Hechos al estilo On Fair Mario Igual A ver Con este saltábamos Con este corríamos Bien Nos agachamos Pegamos patadas ninjas Muy bien Muy bien Así me gusta Así me gusta ¿Por qué? Porque yo me acuerdo Que acá Están estas putas Son guijuelas Si te pasan al lado ¿Qué te hacen? Te clavan una guijuela Allá estamos viendo El puto lobo Perro La mierda que sea esa Tenemos que matar Las sanguijuelas Ahí está Hay uno en el techo Ahí Hay uno en el techo Me va a matar La muy puta Me va a matar Al regreso Ya lo estoy viendo Pero bueno Podemos morir De 20.000 formas distintas Antes de conseguir Escapar de este lugar Antes que nada Lo importante es Matar a todas Ahí está Las putas Sanguijuelas Y acá Venía el perro ¿No? Ahí está Ahí está Bueno 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 amigo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Nos vamos Nos vamos Nos vamos Rápido Rápido Que nos alcanza Menos mal Menos mal Menos mal Que se tropezaba Ya me estaba por comer Y acá Si lo habíamos hecho antes Y no íbamos a poder Ahora Pero si yo llegué Si yo La puta madre Ok Ok Yo pensé que lo estaba haciendo Perfectamente bien Y me cago A lo mejor Ese saltito que yo pegué Fue al pedo Porque Es lo que me hizo perder tiempo No me he acordado A que se tropezaba Entonces estaba asustado Digo Este puto me va a alcanzar No, no, no No Salté sin querer Ahí está Un tajito Y Mira Muerto Claramente es un científico No resiste nada el puto Crawl Hay que empezar siempre Desde el principio Ahora sí Porque no llegué A ningún punto de control Más adelante ya no Dale Firulais Vení Ahí está Ahí está Si no aparece la animación No sirve Si o si Tengo que dejar Que se me venga en la cara Y ahora corremos Antes de que nos alcance Por favor Perrito No, no Ay, ay, ay Estúpido tropezo Ahora sí Voy a llegar ¿No? Salta Ahí está Eso Y Para el otro lado Listo Pero no estamos a salvo todavía El puto El puto puede venir El puto todavía puede venir ¿Y acá dónde carajo Teníamos que ir? Ay Dale Dale Que nos alcanza Uh Uh Cierto Los merodeadores De las arenas Estos Hola amigo Vengo en son de paz Traigo chicles Y coca cola Ah También tenía memes Hijo de puta Atrapadito El pelinaranja este Y estoy acá encerrado Con un Una especie de Igor Un orco Feo Y horrible Mira lo que es el pelado este Es Vin Diesel ¿Verdad? Sí, sí, sí Si hicieran la película Este tipo lo interpretaría Es igual Es la misma cara Mira Familia Estás igual Acá tenía que balancearme ¿Verdad? Eso Vamos Vamos Sí, sí, sí Alerta Alerta Dijo Parece que está diciendo Alerta Uh Ahí está Ahí está Ajá Yo sabía Que así se escapaba Momento que Hay que Ahí Bueno ¿No me vas a ayudar a pelear? Venga Armita Venga Armita Ah no Ah no Este Ah este Ah este es mi amigo Perdón, perdón, perdón Eh Están todos Están todos encerrados Yo sé que acá aparecían estos putos Uh Tomá Me preocupa porque si me matan de un tiro creo Puto Ah Ponía el puto muro Ok 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 Ah Todo de nuevo Ah Genial ¿Cómo carajo mataba este si ponía el escudo? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Juego Juego Dale Ogro puto Abrí la puerta Tengo que matarlos rápido antes de que generen el puto escudo ¿verdad? Así funciona Oh Oh si Nos vamos Eh ¿Dónde se fue? Oh no Que me van a matar ¿Dónde carajo se fue? ¿Cómo se entraba el ascensor? Estoy dando todos los botones Pero No sé cómo carajo Se abre Ah Ahí está Ok Ok Ya entendí cómo funciona lo del escudo Tenía que mantener apretado el disparo Ya recordé Bien Ya recordé Perfecto Bien Ahí está No tenía que estar esperando a mi compañero Era el pedo O esto está buggeado O los putos enemigos Eh ¿Cómo carajo los evito? No puedo No puedo Aparece en seguida Dispara ¿Qué onda? Oh Ahí está Qué bonito ¿Ves? Listo Ya pasamos la parte del ascensor Bien El agua es tóxica Me mata Maravilloso Crawl ¿Qué pasó? Eh Me desesperé No sé si el juego estaba buggeado ¿Qué? Tuve que buscar una puta Contraseña ¿Eh? Ah Perfecto Me cago matando Tengo que hacerlo despacio Ah No 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 Claro Tengo que pasar cuando acá el vapor Se cierre ¿Verdad? Venga Buah No pasé a la suficiente velocidad Eh Juego Ya estaríamos Ah Dios Qué preciso ¿Qué es esta mierda? Ya casi o sí me tengo que tirar No me queda otra Eso me pasa por apurado Vamos con cuidado No, 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 no Para, para, para Es eso Esperemos, esperemos Tampoco sale Se ve que sí Ok ¿Y acá para qué lado será? Bueno Decidme que elegí el camino bien Porque si no me voy a cagar de odio No Claramente no Uf Uy 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 De pedo De pedo De pedo Y ahora No sé yo No sé yo Si será este Parece que sí Creo que iba para abajo Sí, 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 sí Oh Terminó ¿Te imaginas que caigo y me estampo contra el piso? ¿Y qué pasó? Ah Ya pensé que se había roto el juego Eh Esto me mata ¿Qué onda? Ah Recargué la pistolita ¿Verdad? Sí, sí, sí Debe ser eso Esto me explica cómo funciona El proceso de destrucción de paredes Eh Carga fuerte Venga Carga fuerte Seguro después de romper las tres Va a venir algún Puto ogro de esos Grandotes Y vamos a tener que hacer El complicado sistema de Combate Bien Esta pared se rompe ¿Por las dudas? No Recargadito Venga Ahora sí Podemos caminar así en cámara lenta O correr Pero como yo no me confío De un paso de una pantalla a otro Para mí en cualquier momento Va a aparecer uno de estos putos ¿Ves? Pero si yo le disparé primero Se están cagando a tiros Pero yo ya estoy muerto Ahí está Ok, ok Bien Se están cagando todos a tiros Vámonos a la mierda Porque bueno Seguro van a venir a por mí Eh Mmm Llegaré ahí Vamos a hacer la prueba Esto es un salto de fe Jumanji Buah Buah Mierda, mierda El juego se traba Cuando hay mucha gente Ok, no salta No salta Ah Ah, iba a decir Ahora salte lento No, no, no Aparecía acá ¿Puedo hacer algo acá? No Es la misma mierda Ok Puedo Es que si me tiro ahí Me voy a matar Me voy a matar Ya lo estoy viendo Pero Sí, sí, sí Son puros pinchos El tarado no sabe caer de pie Se tira de estómago ¿Existirá alguna forma De un salto alto? ¿O es cuestión de suerte esto? ¿Será cuestión de suerte? O sea, suerte De apretar bien Los putos botones A ver Es que Es que no hay forma Es que no hay forma No tengo por dónde pasar No tengo Tenía que romper la puta pared Tenía que romper la puta pared ¿Cómo averigüe esto uno? No sé Prueba y error Ok ¿Qué pasó? Ah, está Me metí en el puto agujero Y no pasa nada A veces tengo miedo De que se trabe o algo Estoy pensando seriamente Por qué no jugué La versión que tengo En Play 3 Que es más actualizada No, pero no No, el señor Quiso renegar Así que bueno Esta pared No tiene pinta De que se rompa A ver Sí, sí Que no va a tener pinta Amigo Todo tiene pinta De romperse acá Lo que no sé ahora Es qué onda El camino No, no, no Para, para Estamos descendiendo Mucho Vamos a ir primero Hacia la derecha Oh, y las instalaciones No, acá va a estar lleno De esos putos enemigos Vamos a ir primero Por acá Mejor Vamos a hacer de cuenta Que no hay ninguno Eh, para, para, para Acá puedo saltar ¿Verdad? Sin tirarme el vacío Ahí está Sí, sí Vamos a ir despacito Vamos a ir despacito No tengo ninguna prisa No quiero tirarme abajo No sé lo que hay No me acuerdo Eh Bien, bien, bien Si vamos por los caminos Subterráneos No pasa Ok 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 Me encanta Como se traba el juego Ya me estoy dando cuenta De lo que tengo que hacer No Kroll no Disparó grande Uy, va a haber que huir Como un campeón, eh Rápido Rápido Uy, se inunda todo Se inunda todo Sí, sí Ah, ah, mierda Mierda Me olvidé que tenía que saltar Ah Podía tirarme directamente De ahí Ok Acá no Ah, acá hay camino Acá Bien Pero es medio el pedo Porque Eso del techo No me gusta Eso Algo me hacía Pero no me acuerdo De qué Ah, bueno Al parecer Por ahora Todavía nada Ok Putas piedras Guarda 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 Uf Vienen por todos Putos lados Ok La cuestión entonces Es esperar Ahí está Que caiga esa roca Y luego movernos Porque viene esta otra Bien Y acá Esperar No esperar Ah Mierda Mierda La combinación es siempre la misma ¿No? Sí Caigan Putas piedras Caigan A ver Ahí está Y pasamos Ah No, no, no Va muy lento Y se recontratraba esto Pero Funcionaba así en la consola original Uf Qué trabadísimo Que va Lo bueno es que podemos Por ejemplo Poner así LFCK Un código al azar Que se me ocurre Hoy Capaz que estemos cerca del final ¿Verdad? Digo Se me ocurre así Como quien no quiere la cosa A lo mejor logramos escapar de acá A ver qué onda Me encanta porque tiene tiempos de carga Uy Oh mierda Acá llegué Corre 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 No sé si lo que estoy haciendo está bien Ajá Hay enemigos Ajá Hay enemigos No Perfecto Yo pensé que era el final final Pero no No, no, no No, todavía hay que pelear con gente Acá hay Estas son Ogras bañándose No sé gente Bastante hicimos Lo tratamos de escapar Pero nos quedaremos en este mundo A lo mejor nos convertimos en el protagonista Con Power Up Super Saiyajin Y toda esa mierda Espero que les haya gustado el video Voy a poner esto Porque Sin el escudo me van a hacer mierda Bien Un escudo Listo Perfecto Perfecto Ah Mierda Son muchos Son muchos Son muchos Son muchos Recarga Rápido Ahí está Matalos 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 Puta madre Son demasiados Espero que les haya gustado el video Ya saben Like huérfaro Comen copado Suscribo obligatorio Redes sociales para visitarnos Patreon para donarnos Discord para hablar conmigo En la comunidad Todos los enlaces en la descripción No hay forma de avanzar en este puto juego Qué difícil que era Cómo lo podía disfrutar de chico No sé Cosas que pasan Ah Uno antes tenía más paciencia Si de hecho ¿Cuánto llevo? Como 45 minutos Uff Lo que debo haber recortado Probado y reprobado 10 mil veces No tiene idea Jueguen la versión remasterizada Que está en PC Que es más cómoda que esta Sigue siendo igual de difícil No se crean Pero bueno Al menos los gráficos Son un poco más Amigables al ojo Adiós La dala La dala Señoritas ¿Todo bien? Uff Lindo desastre, ¿no? ¿Qué pasa si me voy para la izquierda? Ah, no me deja Porque me cagan a tiros Muy bien Con este falso 3D de mierda Qu ande Qu ande ¿R scriptures? ragend ¿Qué pasa si me voy para la izquierda? Que pasa si me並gan